Yo estoy loco enamorado De una mujer de Sevilla De una mujer de Sevilla Yo estoy loco enamorado De una mujer de Sevilla Mi mujer es muy gitana Y el abril va de mantilla Me tiene quitado el sentido De lo mucho que la quiero Mi mujer es una mora que está cerquita del cielo Tiene algo diferente Alza el vuelo su campana Mi mujer es la más alta La más guapa de Sevilla y de Adriana Mi mujer es la giranda ¿Qué madrina tendría yo si me casara con ella? Si me casara con ella ¿Qué madrina tendría yo? Si me casara con ella Sería la torre del oro Y es la segunda más bella Por padrino Yo tendría un río Y sus aguas serían calma De luna de mi ermiría A mi barrio de Adriana Tiene algo diferente Alza el vuelo su campana Mi mujer es la más alta La más guapa de Sevilla y de Adriana Mi mujer es la giranda Lleva la rabia en sus ojos Y el girardillo la vela Y el girardillo la vela Lleva la rabia en sus ojos Y el girardillo la vela Y se colma de azare Perfuma de incienso y cera Suelta Lágrimas del cielo Sin poderla contener Cuando debe ni de lejos Y arseguio de gran poder Tiene algo diferente Alza el vuelo su campana Mi mujer es la más alta La más guapa de Sevilla y de Adriana Mi mujer es la giranda Ella es princesa de abril Se asoma la maestranza Se asoma la maestranza Ella es princesa de abril Se asoma la maestranza Se enamora de morante Al verle un lance de capa Dicen que me he vuelto loco Porque quiero a la girarda Cuentan que el amor es ciego Y me ciegan su campana Tiene algo diferente Alza el vuelo su campana Mi mujer es la más alta La más guapa de Sevilla y de Adriana Mi mujer es la giranda La más guapa de Sevilla y de Adriana La más guapa de Sevilla y de Adriana